Como bombero Porto Viejo, en los años 90 veníamos trabajando con unas unidades que en su momento dieron el servicio a Porto Viejo y a Manaví. En los actuales momentos estamos viviendo una historia, una historia que ojalá continúe con las futuras generaciones. En esta ocasión se ha traído tres vehículos, dos de polivalente para incendio estructural, incendio forestal y uno específicamente de rescate. Los polivalentes, como ustedes pueden ver, traen dos cosas especiales. Una, una estación meteorológica, algo que nosotros no teníamos aquí en nuestra ciudad de Porto Viejo y creo, sin temor a equivocarme, en la provincia de Manaví no hay ningún carro que tenga esta característica. Tiene 500 litros de agua para autoproteger al personal de bomberos y el vehículo mismo, en el supuesto caso de que una alta temperatura lo amenace. Estos vehículos también, a pesar de ser polivalentes para incendio, también traen equipo para hacer rescate. O sea, son tres en uno. Hemos querido optimizar recursos, optimizar vehículos para una estación de bomberos. Creo que, sin temor a equivocarme, Bombero Porto Viejo está viviendo en este momento una historia. Los vehículos es última tecnología, la última tecnología que hay en Ecuador. Eso es muy importante y espero que nuestros compañeros bomberos, la ciudadanía, lo puedan observar. Van a estar distribuidos en algunas compañías del cantón, pero especialmente, especialmente los vehículos de rescate estarán listos para atender cualquier accidente de tránsito. Nosotros en Porto Viejo, ustedes han sido testigos cuando hemos tenido que esperar media hora, una hora para que llegue una unidad y pueda liberar un paciente. Pues ahora, Porto Viejo, ya no vamos a pasar eso. En muchas ocasiones, un incendio forestal, nosotros tenemos que basarnos en tres puntos importantes, que es la temperatura, dirección del viento y la humedad que tenemos. Entonces, estos vehículos nos dan esas tres direcciones que son muy importantes para el combate a incendios forestales. La ubicación de un polivalente va a estar en la compañía San Pablo, hasta que la estación central ya comience a funcionar, que si Dios los permite, en el mes de octubre. Ojalá, ya también ustedes puedan ser testigos de esa mega obra que está haciendo Bombero Porto Viejo. La otra unidad va a estar en la parroquia Picuasal de rescate. Y la otra unidad, debido a las estadísticas de los accidentes de tránsito que hemos tenido en la Porto Viejo Santa Ana, va a estar ubicada en la parroquia Colón. Van a ser reubicados. Hemos visto que, por ejemplo, el carro que estaba en San Pablo, un polivalente que fue donado por Bombero Guayaquil, que en perfectas condiciones va a cubrir la zona rural, netamente en San Placio. El carro que estaba en San Placio viene a Andrés de Vera. El de Andrés de Vera va a Pueblo Nuevo. Pueblo Nuevo no teníamos un carro de incendio. Y el que estaba en Colón va a Calderón. El de Calderón se traslada a Río Chico. Entonces, de esa manera estamos cubriendo nosotros todas las parroquias urbanas y rurales. Tres vehículos nuevos. Tenemos nosotros más de 18 unidades que tienen que ser algo muy importante. Aquí no se mueve una unidad de rescate, ambulancia o de incendio por criterios personales. Nosotros nos bajamos técnicamente en estadísticas y en esa estadística están ubicados los vehículos.